Un verdadero suplicio vive la familia de Alberto Guzmán de 43 años de edad. Un dolor que se hace más fuerte cuando pasan los días y cada vez son más confusos los detalles de su muerte. Yo le pido al señor que me ayude con la fuerza de él porque cuando pasan cosas y la fuerza de uno le falla, a uno se le van. Anjara Díez se quedó con la ilusión de compartir esa noche con su padre, quien le traía algo de comer a su nieto. Yo hablé con mi papá en eso de las 10.40, él me iba a traer una pizza al niño, entonces a las 10.40 lo llamé y él me dijo que ya él venía para la casa, que estaba pasando balance. Esa fue la última vez que pudo hablar con su padre. Según la familia, alrededor de las 11 de la noche Alberto salió de la compañía de venta de hielo donde trabajaba como chofer de un camión. Él iba manejando su motocicleta pero el hombre se demoraba y su esposa comenzó a llamarlo sin recibir respuesta. Nos sentamos ahí en la galería todo ese tiempo a esperar si llegaba, pero en el transcurso que estuvimos ahí estábamos tratando de comunicarnos con él, no pudimos. Cuando por fin alguien contestó el celular era un policía, quien le dijo a Isabel que su esposo había tenido un accidente, que había chocado contra una pared con la motocicleta pero que estaba estable. Me pongo a cambiarme, a prepararme, como que yo voy para un hospital con mi esposo que está estable. Esa persona que contestó el teléfono se identificó. No se identificó para nada. Así comenzó una serie de extraños detalles del comportamiento de los uniformados. Según la familia, una patrulla los fue a buscar a la casa y cuando llegaron a la escena, los policías fueron insistentes en que se llevaran el cuerpo. Escuchaba ellos la insistencia de que teníamos que llevarnos el cadáver, que teníamos que llevárnoslo para la casa porque si llegaba el forense iba a dar más brega después conseguirlo, que si llegaba la multitud de gente. Finalmente, ellos mismos paraban vehículo para que nos ayudaran a traerlo, vehículo no querían. Finalmente, la familia se llevó el cuerpo, pero cuando lo preparaban para el velatorio descubrieron algo que les heló la sangre en las venas. El cadáver tenía un impacto de bala en el costado izquierdo. Es allí cuando proceden a llamar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, cuyo informe preliminar confirma que Alberto Guzmán falleció por herida de un proyectil, contradiciendo la versión de los agentes policiales. ¿Su esposo tenía algún enemigo? ¿Había discutido con alguien en esos días? No, mi esposo era un hombre intachable, trabajador, buen padre de familia, buen esposo, buen compañero, buen amigo. A mi esposo todo el mundo lo quería. En esta avenida fue encontrado el cadáver de Alberto y desde el momento del fatídico desenlace, la incertidumbre embarga a los familiares quienes solo tienen interrogantes. Pensé que, ¿por qué? Si es un impacto de bala me dicen que es un accidente. Mil pensamientos en mi mente y ya tú se puede imaginar, inconsolable. Muy extraño, por eso es que están investigando, que se aclare el caso, porque mi padre no tenía inconveniente con ninguna persona. Mientras tanto, el vocero de la policía daba la versión oficial de los hechos. Esos agentes acudieron al lugar ante un llamado del 911. Allí también acudió personal de la DGC porque había una motocicleta involucrada en lo que se pensó se trataba de un accidente. La Policía Nacional está trabajando con estos agentes. Obviamente que esto es un proceso investigativo. Vamos a dar un informe ya oficial cuando se concluya esta fase. En la comunidad de los huaricanos donde residía a Alberto, su muerte ha causado gran pesar. Allí lo definieron como un gran ser humano que asistía todos los domingos a una iglesia cristiana, un hombre que será difícil de olvidar. Si tuviera la oportunidad de decirle una última cosa a su esposo, ¿qué le diría? Los familiares ya se reunieron con investigadores de la policía y esperan los resultados de la pesquisa con esperanza de que finalmente les digan qué fue lo que realmente pasó con Alberto Guzmán. Gracias. 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 Gracias.